Me pareció cálido, me pareció participativo Creo que fue una super buena función Además las dos que tuvimos hoy día Una en la mañana para los escolares Y ahora la función abierta que tuvimos para el público de Copiapó Pero ahora nos encontramos de nuevo con los Copiapinos Que fue una experiencia maravillosa Yo les doy las gracias a la cultura de este país Y sobre todo de esta región Yo quiero hacer un reconocimiento muy especial También a la compañía de Mirakindos Porque a pesar de las dificultades Asume durante el presente año Tal como lo ha hecho en años anteriores Un compromiso en área del sentido de responsabilidad social Por trabajar junto al gobierno En difundir con mucha fuerza la cultura